Se ha alabado Jesucristo y María Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. En esta ocasión quisiera invitarlos a todos ustedes a que vayan a ver una gran película sobre un mártir mexicano que cada vez está siendo más conocido y gracias a Dios también más amado por nuestro pueblo. Él es San José Sánchez del Río. Aquí a un lado de este lado de la pantalla estoy poniendo su fotografía. Si mal no recuerdo por ahí es de su primera comunión. San José Sánchez del Río dio la vida por Jesucristo siendo un adolescente. Aquí del otro lado de la pantalla estoy poniendo el póster que anuncia la película sobre su vida y su martirio se llama Mirando al cielo. Recuerdo que San José Sánchez del Río o como se le dice en algunos lugares de cariño San Joselito, él en tiempos de la persecución cristera, él quiso ir a pelear con los cristeros y él decía que nunca había sido tan fácil ganarse el cielo porque él estaba dispuesto a dar su vida por Jesucristo. Estamos pasando por un tiempo muy complicado en nuestra cultura en que lamentablemente el demonio está atacando las almas de muchos jóvenes, llevándolos por el camino de la perdición. Muchos que siendo niños vivían su fe acompañando a sus padres a la misa a confesarse, a recibir los sacramentos, al llegar la adolescencia están perdiendo la fe. Necesitamos proponer a los jóvenes, a los niños y también a todos nosotros modelos de verdaderos cristianos, de auténticos católicos que amaron a Jesucristo con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas y que fueron capaces no solamente de ponerse en riesgo en cuestión de su fama, de sus pertenencias, sino poner en riesgo su propia vida y fueron capaces de dar la vida por Cristo. En nuestro país, aquí en este México, que lamentablemente ahora está renunciando a su fe, porque mucha gente está abandonando la fe católica. Este país nació católico. Le guste o no, a quien escuche, este país nació católico. Y la fe es el tesoro más grande que nos heredaron nuestros antepasados. Lamentablemente mucha gente lo está perdiendo, está descuidando su fe, o deja de formarse en la fe, o deja de practicar su fe y termina perdiéndola. Necesitamos conocer la vida de auténticos católicos que vivieron en tiempos también muy complicados, más complicados que los nuestros, porque a nosotros no nos están persiguiendo, al menos hasta ahorita, para matarnos por el hecho de ser católicos, por el hecho de ser sacerdotes. Sin embargo, hubo mexicanos que vivieron en una situación así, de esta violencia extrema contra la fe, hace aproximadamente un siglo. Y muchos dieron la vida por Jesucristo enseñándonos a nosotros cómo se debe de seguir al maestro, enseñándonos a buscar primero las cosas de arriba, el cielo, antes que la gloria y las cosas de la tierra. San José Sánchez del Río es un excelente modelo para la juventud de nuestro tiempo, para que nuestros jóvenes no pierdan la fe, presentémosles la vida, la muerte también y la gloria que tiene en el cielo ahora San José Sánchez del Río. También nos puede servir a los que somos adultos porque siendo un santo mexicano es también un intercesor para todos y es además un modelo que todos debemos de seguir. Sin importar la edad que tengamos, debemos de amar a Cristo por encima de todas las cosas, por encima de todas las personas, más que a nuestra propia vida. Yo tengo la bendición de contar con una reliquia de primer grado, quiere decir que es un pedacito de hueso de el mártir y santo José Sánchez del Río. Voy a acercarlo aquí a la cámara para que tal vez puedan distinguirlo. Allí se ve una leyenda, un papelito blanco que ahorita les digo que dice y se ve un puntito también blanco. Ese es un pedacito de hueso de San José Sánchez del Río. Es una reliquia. Al final daré la bendición a todos con esta reliquia de nuestro mártir mexicano. La leyenda dice así, Beato Mártir José Sánchez del Río. Cuando yo obtuve esta reliquia, allá en la parroquia de Zaguayo, Michoacán, era Beato. Se acababa de anunciar su canonización y yo pensé pronto va a ser muy difícil conseguir una reliquia de este santo, así es que inmediatamente la solicité y gracias a Dios pude conseguirla. Luego dice ex osibus en latín, quiere decir de los huesos de este mártir mexicano. Las reliquias las veneramos, no con el sentido de adoración, porque sabemos que no adoramos a los santos, pero veneramos los restos de los santos porque su cuerpo fue templo del Espíritu Santo y porque sus restos están ligados a su alma que está en el cielo y goza de la visión beatífica. Las reliquias de los santos son instrumentos a través de los cuales Dios sigue haciendo milagros, obrando a favor de nosotros. Al final daré la bendición a ustedes con esta reliquia de San José Sánchez del Río, pero quiero motivarlos a todos ustedes a que vayan a ver esta película. Piensen ustedes los que son papás, cuánta basura se ofrece en las salas de cine la mayor parte del tiempo. Películas, documentales, series también en televisión que contaminan la mente de nuestros jóvenes, de nuestros niños, incluso contaminan la mente de los adultos. Ahora tenemos una gran oportunidad ya que gente de aquí de México ha querido invertir su talento, invertir su tiempo y también su dinero para ofrecernos en una película la vida, la muerte, la gloria de un santo mártir mexicano. Esta película se llama Mirando al Cielo y como pueden ver ustedes ahí en pantalla ya está en salas de cine de Cinépolis, pero a partir del 25 de mayo también estará en Cinemex. Allí viene el sitio web www.mirandoalcielo.mx para los que quieran tener más datos sobre esta película. Yo he estado en contacto con Laura Peláez, es ella productora junto con su esposo de esta producción cinematográfica y ella me mandó un mensaje por razón de tiempo, por la premura de un viaje que yo tengo que hacer próximamente, una peregrinación a los santuarios marianos. Por cierto, he publicado un vídeo o voy a publicar un vídeo sobre esta peregrinación, pero debido a la premura del tiempo no me fue posible agendar una entrevista con la señora Laura, pero les leo un mensaje que ella me envió en el que ella nos dice de qué se trata esta película, cuál es el objetivo. Dice Mirando al Cielo no es una película que se ve únicamente con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del alma. Una película que te hace preguntas, pero que también te da las respuestas. Una película de fe, de familia, de amor, de perdón y entrega por la defensa de aquello en lo que creemos. Si quieren pasar un buen momento en el cine y llevarse algo que reflexionar a casa, los invito a ver Mirando al Cielo, la historia de San José Sánchez del Río y que gracias a la gran asistencia de estos días permanecerá aún más tiempo en los cines de todo México. Quiero decirles una cosa muy importante. Las películas se mantienen en las salas de cine dependiendo del rating que tengan. En las salas de Cinépolis ya van dos semanas que está allí en un buen número de salas del país. Esta película y estará también en Cinemex para este fin de semana en muchos lugares del país. Yo quiero invitarlos a que vayamos y llenemos las salas de cine este fin de semana para que así esta película se mantenga todavía más tiempo y más gente que no podrá ir este fin de semana por cualquier razón pueda verla durante la semana siguiente. Es muy importante que apoyemos este tipo de iniciativas a estos católicos que arriesgan su dinero, que arriesgan también parte de su bienestar económico, arriesgan también su fama porque en los tiempos en que estamos viviendo si bien no hay una persecución sangrienta, hay una persecución ideológica muy fuerte a quienes se dedican a difundir la fe. Hay que apoyar a estas personas que nos han regalado esta película que nos va a ayudar a conocer la vida, la muerte, la gloria de uno de nuestros santos mártires mexicanos, San José Sánchez del Río. Este canal se llama Conservando la Fe y el nombre lo tomé inspirado en unas palabras de nuestro Señor en el Evangelio cuando dijo que llegará un tiempo en que debido al aumento de la iniquidad el amor de muchos se enfriará. Yo creo que estamos viviendo en esos tiempos, pero inmediatamente después el Señor dijo, pero el que persevere hasta el fin ese se salvará. Si queremos salvarnos tenemos que conservar nuestra fe. San José Sánchez del Río nos enseña cómo se conserva la fe hasta el último momento, incluso en medio del dolor, del sufrimiento, no se debe de perder la fe. Vayan a ver esta película y motívense a seguir al Señor Jesucristo más de cerca sin importar las consecuencias. Atrévanse a poner la vista en el cielo, a mirar al cielo, a no poner su atención en las cosas de la tierra. Atrévanse a seguir a Jesucristo como lo hicieron nuestros gloriosos mártires mexicanos de quienes debemos estar orgullosos, pero ojalá que no seamos la vergüenza de esos mártires que dieron la vida por Cristo, que no seamos nosotros la generación que tiró a la basura la fe por la cual ellos fueron capaces de dar la vida. También el nombre de este canal está inspirado en las palabras de San Pablo al final de su vida. He luchado el buen combate, he corrido hasta la meta, he conservado la fe. No podemos conservar la fe solos. Necesitamos de la ayuda de Dios en primer lugar, de la Santísima Virgen María y de los santos. Necesitamos la ayuda de los mismos católicos que tenemos alrededor. Volvamos a ser este México católico. Apoyemos estas iniciativas de la gente que quiere conservar la fe en este país, la gente que quiere que no se pierda la fe en este país, que yo creo que somos muchos. Ojalá que seamos la mayoría de los mexicanos los que deseamos conservar la fe, pero la fe de a de veras, no ese catolicismo light, diluido, que lamentablemente nos quieren vender, sino el catolicismo auténtico, el que vivieron los santos, los mártires mexicanos. Muchas gracias, señora Laura, su esposo, gracias a todos los que trabajaron en esta producción, mirando al cielo. Ojalá que no los defraudemos nosotros los mexicanos. Y los invito a todos nuevamente a que vayamos a ver esa película, que llenemos las salas de cine que la estarán publicando, la estarán transmitiendo este próximo fin de semana. Pidamos que los santos mártires mexicanos, especialmente San José Sánchez del Río, intercedan por nosotros, nos enseñen a seguir a Jesucristo y a dar la vida por él. Pidamos que el ejemplo de nuestros mártires mexicanos, de San José Sánchez del Río, nos motive a todos nosotros a darle todo a nuestro Señor Jesucristo. Que el amor a las cosas de la tierra no nos prive del cielo, no nos prive de la vida eterna. Vamos a pedir la bendición de Dios, por la intercesión de nuestro mártir San José Sánchez del Río. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gracias a todos por su atención, gracias por la confianza que tienen en este servidor, que Dios los bendiga y les recuerdo, conserven su fe. Hasta la próxima.